Bueno, ahora vamos a dar paso a nuestra siguiente exposición, es el ingeniero Guillermo Lócaro, él es ingeniero de Uruguay, ingeniero civil, vamos a ver si él es un, enseñó trabajó en hidroeléctrica de Salto Grande con una amplia experiencia en el diseño de líneas de transmisión de 500, es justamente por ello el motivo de su exposición el día de hoy, nos va a contar un poquito acerca de sus experiencias en estos temas, de una amplia trayectoria supervisor por parte de CTM en la defensa de las funciones de las torres de Río Paraná tenemos aquí al ingeniero Guillermo, por favor ingeniero Guillermo podría confirmarme si se encuentra en línea Buenas tardes Jenny, acá nos encontramos listos para la acción Perfecto ingeniero, ¿me escucha? Sí, sí, se le escucha muy claro Se le escucha muy claro ingeniero Bueno, vamos acá cuando quiera comenzamos ¿Ok? ¿Comenzamos Jenny? Sí, pueden comenzar por favor, le cedo la palabra Muy bien, muchas gracias Bueno, en primer lugar quiero agradecer al ingeniero Walter Sánchez que nos permitió la oportunidad de juntarnos aunque sea a la distancia y felicitarlo por su nuevo programa realmente me ha parecido muy interesante como ha encarado las modificaciones en el nuevo DLT-CAD Les cuento de que respecto a una pregunta que le hicieron al ingeniero Sánchez de su competidor el programa PLS-CAD yo concuerdo totalmente con él les comento que bueno, yo tengo más de 40 años luchando con la línea de transmisión hasta el año 2007 estuve trabajando en la actividad pública en lo que es la UTE que es el lente energético uruguayo y a partir de 2007 me retiré de la parte pública y hice otras actividades por la parte privada en el 2012-2013 se largó un boom de la construcción de equipos eólicos les comento que acá en Uruguay la única compañía que hace la parte de transmisión es la UTE o sea, el lente energético y fuera del lente energético normalmente no hay otras compañías que realicen trabajos en línea de transmisión bueno, les decía de que en el 2013 comenzaron los eólicos y conjuntamente con los eólicos las conexiones a las estaciones transformadoras conjuntamente con ese boom vino mucho trabajo en la parte de líneas de transmisión y en Uruguay no hay demasiadas personas que estén al tanto de ese tema en particular yo había trabajado tanto en Salto Grande que es una represa binacional sobre el río Uruguay en la parte de líneas y en la parte de UTE tenía mi cargo el Departamento de Ingeniería de Líneas que incluía todos los problemas relacionados con líneas y por eso tenía bastante claro los conceptos del cálculo de las líneas y cuando se presentaron algunas licitaciones nos presentamos para el cálculo de las líneas las primeras líneas fueron calculadas a puro pulmón hasta incluso llegamos a probar el PLS CAD que tiene un muy grave inconveniente aparte de su precio es un programa que no es fácil de usar recuerdo la primera vez que vi un manual de AutoCAD en la primera página decía si usted piensa que el AutoCAD es difícil tres puntos decía vaya a la página siguiente y decía efectivamente es muy difícil de usar bueno yo creo que con el PLS CAD si bien es un programa muy potente a veces es como usar un cañón para matar un mosquito y cuando estaba tratando de comprender bien el funcionamiento del PLS CAD cayó en mi mano un demo del DDT CAD el DDT CAD me pareció un programa excelente muy intuitivo muy fácil de usar y sobre todo de muy rápidos resultados ¿qué quiere decir con muy rápidos resultados? que uno empleando de repente una hora de su tiempo si conoce algo demasiado ya podía tener la representación en AutoCAD de la lluvia o sea que se iba a ahorrar todo el tema engorroso del dibujo los dibujantes láminas para acá láminas para allá bueno y a partir del descubrimiento del DDT CAD mantuvimos una fluida conversación con el ingeniero Sánchez incluso tuve el placer de conocerlo personalmente cuando fue hizo una presentación de su software en Uruguay y cada vez que tenemos un nuevo proyecto alquilamos el programa lo cual es una gran ventaja desde el momento que si usted por ejemplo quiere agarrar y comprar el PLS CAD tiene que comprarlo mientras que el ingeniero Sánchez ofrece la posibilidad de alquilarlo bueno dejando a lado un poquito ese chivo que no deja de ser verdadero les voy a contar un poquito mis inicios en lo que es la parte de ingeniería de líneas como dijo la licenciada Xeni yo soy ingeniero civil especializado en la parte estructural me recibí y al poco tiempo de recibirme surgió en Uruguay una obra que no tenía parangón que era la represa de Salto Grande que es la represa de Salto Grande es una represa binacional construida entre Uruguay y Argentina que era la primera gran represa que se iba a realizar en Uruguay ya había habido dos represas anteriores y que para un ingeniero civil recién recibido como yo era una oportunidad realmente única de aprender y compartir nuevas experiencias bueno entramos a Salto Grande primero estuvimos en la parte de construcción propiamente de la represa después continuamos en la parte de obras civiles o estaciones y a continuación pasamos a la parte de líneas de transmisión la línea de transmisión de Salto Grande consta de 420 kilómetros de longitud y es aproximadamente mitad en territorio argentino y mitad en territorio uruguayo la comisión tencamista de Salto Grande tiene la represa y a su vez tiene cuatro estaciones transformadoras Salto Grande Uruguay Salto Grande Argentina Colonia Elía y San Javier que forman un cuadrilátero y ese cuadrilátero está formado por líneas de 500 kilovoltios paralelamente de Salto Grande salen otras líneas de transmisión por ejemplo la línea Salto Grande de Santo Tomé también en 500 kilovoltios bueno cuando comenzaron la construcción de la línea yo realmente de líneas no sabía absolutamente nada Salto Grande tenía un contratista que hacía las líneas un ingeniero que era Meny Asociados que hacía el control de la obra y a su vez Salto Grande tenía sus propios ingenieros que controlaban al contratista y al ingeniero bueno se hizo la obra y el primero de junio de 1979 comenzamos la transmisión de energía la represa se hizo en 5 años exactamente y con esa energía transmitíamos a Uruguay y Argentina les comento que la represa tiene 14 turbinas genera 1890 megavatios de las cuales la mitad son de Uruguay y la mitad son de Argentina el consumo en Uruguay en aquella época más o menos estoy hablando del año 79 oscilaba entre los 1500 megavatios quiere decir que en caso de urgencia la sola represa de Salto Grande alcanzaba para abastecer todo el Uruguay que tiene 3 millones y medio de habitantes ¿cómo era la situación energética hasta que se construyó Salto Grande? bueno hasta el año 1940 solamente había centrales térmicas que alimentaban de video y en el interior centrales del Uruguay centrales en 1940 se comenzó el estudio de la represa Gabriel Terra o Rincón del Bonete y se hizo una turbina sobre el río negro el río negro es un río que parte de Uruguay a la mitad que tenía cuatro máquinas de 30 megas que totalizaban 120 megavatios y con esa potencia era transmitida por dos líneas de alta tensión a Montevideo que cuyo conductor era un conductor hueco de cobre imagínense que épocas conductor hueco de cobre bueno posteriormente se hizo la represa de Baigorrea también sobre el río negro y hasta el año 74 no se realizó ninguna obra hidroeléctrica que era cuando Uruguay ya tenía déficit energético posteriormente en el año 78 79 se hizo otra nueva represa sobre el río negro que es la represa de Palmar que tiene tres máquinas y genera 300 y algo de mega y también tiene su sistema de transmisión en 500 kilovoltas entonces vamos a presentar una idea de cómo es el sistema de transmisión de salto grande para poder seguir mostrando cómo es la situación bueno un momentito por favor no sé si todos se están viendo la pantalla todavía no ingeniero compártanos ponga compartir pantalla la pusimos a ver ahí se ve todavía esperemos un momento a ver no todavía no podemos verla a ver si podemos solucionar el inconveniente ahí se ve si ahora sí ahora sí nos está compartiendo su pantalla ingeniero guillermo perfecto bueno como ustedes pueden ver acá está la represa de salto grande acá está la represa de palmar perdón la represa de bonete acá está la represa de baigorrea acá está la represa de palmar y salto grande tiene su interconexión con la argentina se cierra por un lado el cuadrilátero de salto grande con la subestación san javier y colonia el día y posteriormente que se realizó la represa de palmar se hizo una segunda línea entre salto grande y palmar y estaba la línea de salto grande que venía a montevideo la línea que se llama salto grande montevideo B y a su vez se hizo una línea que venía de palmar a montevideo A o sea que el sistema de transmisión está conectado con la argentina y por otro lado tenía las dos líneas es decir que tenemos un doble respaldo a su vez a posteriores se hizo una interconexión con Brasil una interconexión débil desde el momento que Brasil tiene una frecuencia de 60 Hz y en Uruguay es una de 50 Hz se hizo una interconexión de 70 Mbps en la frontera entre Libreamento en esta zona acá y posteriormente se realizó una línea de 500 que es esta que está acá con una interconexión fuerte en la parte de 500 o sea con una conversora importante en esta zona de acá vamos a hablar un poquito de la represa de Salto Grande que es la que nos ubica la represa de Salto Grande tiene 7 turbinas de la Uruguayo 7 turbinas del lado argentino 19 vanos de vertedero 12 esclusas de peces que son estas acá estos son los vanos de vertedero y es prácticamente simétrica si no fuera que por el lado argentino hay una esclusa de navegación prevista que nunca se llegó a terminar acá tenemos una vista de la represa la de Uruguayo vertederos al medio 19 vanos 7 turbinas del argentino y esta es la esclusa de navegación esclusa que es inconclusa acá tenemos una vista de puente de servicios de Salto Grande con vertederos abiertos el modo de río son 6.000 metros cúbicos aunque puede llegar a caudales de 40 a 45.000 metros cúbicos en casos muy muy excepcionales con caudales de 30.000 metros cúbicos ya quedan prácticamente bajo agua las ciudades de Salto y de Concordia acá tenemos una vista de la sala de máquinas 7 turbinas de Uruguayo 135 mega cada una y 7 turbinas de Uruguayo argentino bueno a su vez el sistema de Salto Grande tiene cuatro estaciones como ya dijimos acá tenemos una vista de la subestación en colonia y día y vamos a dar un rápido repaso a las represas de Uruguay la primera construye la Rincon Ponete acá tenemos un corte de la represa la represa de Palmar que es la última construida sobre el río negro es esta que está acá ahí tenemos otra vista de la represa la represa de Valgordia sobre el río negro y todos tenían sus líneas de transmisión bueno hasta ahí vamos muy bien les voy a contar un poquito algunas cosas algunas historias de la línea de transmisión algunas ya tienen más de 40 años pero no por ello tenemos que dejar de sacar las enseñanzas que nos dejó que son muy importantes como yo les dije en el sistema de transmisión de Salto Grande hay líneas que sale de Salto Grande que van a Colonia Elía de al lado argentino y a su vez a Santa Fe que le rellena su estación Santo Tomé también de al lado argentino la línea a Santo Tomé la manejaba agua y energía agua y energía era el ente estatal de la república argentina estoy hablando principios de los años 80 y lamentablemente como ocurre muchas veces la idea de que algo sea estatal implica que no nos tiene que importar en absoluto que si se rompe algo no nos importa que gastamos lo que quiera como que no hay problema que el papá ha estado puede absolutamente con todo y éramos vecinos de nuestra cuadrilla de mantenimiento eran vecinas recuerdo que la cuadrilla de Salto Grande que estaba bajo la égida de un gerente el ingeniero Mendizábal que fue un gerente argentino uno de los mejores que conocí en mi vida no tenía arrienda corta es decir se cuidaba cada peso como si fuera el último se cuidaba que los trabajos se hicieran por el lado de Salto Grande y por el lado de Agua Energía se salía cuando no había más remedio se quedaban tomando mate en el galpón mientras nosotros salíamos de recorrida incluso a veces se llegaban a romper a tres de los vehículos para no salir de recorrida y quedarse en el galpón jugando a las cartas y me acuerdo que nos hacían bastante bullying porque nosotros tratábamos de hacer la cosa mejor posible decían de que nosotros no teníamos faja de servidumbre sino que teníamos autopistas y que el recorrido bajo la faja de servidumbre parecía un campo de golf que era lo que nosotros teníamos para el mantenimiento de la línea teníamos una topadora una motoniveladora una pala cargadora una destoconadora y dos grúas y hacíamos todo lo posible para que la línea estuviera bien en el sentido de que uno tiene que pensar que la empresa es la que le da de comer a uno bueno ese pensamiento parece que la gente de Agua y Energía no lo compartía mucho y así como ellos no lo hacían sucedió en el resto de las reparticiones de la República ello motivó que en el año 82 hubiera una debacle se cerrara Agua y Energía se transfirieran los activos de Agua y Energía a una compañía particular se echara al 60% de la gente y el 40% de la restante que quedó con trabajo pasó a trabajar el doble y a ganar la mitad para compensar bueno eso fue la primera lección que tuve de líneas que uno tiene que tratar de cuidar a la empresa como si fuera su empresa es tratar de invertir lo mejor posible y cuidar los activos de mejor forma posible primera enseñanza segunda enseñanza los ingenieros buscamos siempre la mayor perfección y de repente nos olvidamos la realización de las cosas tratar de hacerlas lo más perfectamente posible y podemos hacer cosas que desde el punto de vista ingenieril pueden ser perfectas pero desde el punto de vista práctico no tanto a que me estoy refiriendo cuando se hizo el sistema de transmisión de salto grande se pagó a medias entre Uruguay y Argentina de todo argentino por ejemplo se siguieron las normas estrictas cada 10 torres de suspensión hacer una torre de amarre entonces en caso de una caída de líneas la torre de amarre normalmente servía para que no se propagara la caída de otros vanos del lado uruguayo nuestros ingenieros resolvieron no usar torres de amarre sino unas estructuras que lo llamaban S estructuras especiales que eran más fuertes que una torre común es decir estaban hechas con perfiles de mayor grosor pero eran torres de suspensión y ahora les voy a contar qué problemas tuvimos con eso cuando yo vi por primera vez los mapas los planos de esas torres todo el mundo maravillado por cómo habían resuelto el problema y cómo se había ahorrado dinero y me preguntaron qué parecía yo dije me parece un verdadero disparate me miraron con cara como si estuviera loco y me preguntaron por qué y le digo bueno fíjense esta es una obra que se paga a medio es como si tú y yo hacemos una empresa y los dos precisamos un vehículo entonces tú te compras un Mercedes Benz yo te pago la mitad y yo me compro un fitito 600 y tú me pagas la mitad para los hermanos argentinos realmente fue un negocio excelente pero nosotros nos quedamos con un sistema de transmisión prácticamente sin torres de amas ¿en qué nos perjudicó eso? una vuelta en la época que se hizo salto grande estaban los militares en el poder y tenían amplia discrecionalidad para hacer un montón de cosas y una de las cosas que usaron fue emplear la línea de 500 kilovoltios como práctica de tiro bueno en determinado momento nos encontramos que el capitán del cuartel de la zona había usado la línea de 500 como práctica de tiro y estaban un montón de hilos de la línea rotos balas incrusteadas en el cable es idea totalmente inaceptable dijimos vamos a cambiar el cable en la zona que está ahí porque poner manguito de reparación por norma no podíamos porque era un manguito al lado del otro prácticamente bueno cuando fuimos a cambiar la línea nos encontramos que no teníamos donde hacer los amarros porque había un primer amarre en la torre 6 y el siguiente en la torre 149 lo cual implicó cambiar el cable hacer las uniones más o menos a ojo y la línea no quedó con sus cuatro conductores por fase balancear como tendría haber quedado sino que quedó con cables más cortos y más largos conclusión de esto no siempre lo más barato es lo más barato sino que hay que buscar efectividad pero eficacia en las en lo que hacemos otro ejemplo que les voy a contar ya yendo para el lado de restando en UTE se nos presentó una licitación para comprar aisladores eran aisladores U120 en aquel entonces recién la industria china estaba empezando a emerger y los chinos en aquella época hacían cosas muy baratas pero que tenían fama de ser cosas de no muy buena calidad y nos presentan tenemos que comprar un millón de aisladores porque teníamos que realizar la arreglación de varias líneas que se habían llegado al límite de su vida útil y la queríamos cambiar algunas a mayor tensión era una licitación muy importante y nos encontramos que la oferta queda de menor precio eran 9 millones de dólares o sea que aisladores salía un poquito menos 8 dólares y algo cada uno contra 13 dólares que salían los aisladores brasileños y aparentemente cumplían todas las todas las condiciones pero había una cláusula de pliego que decía que los ensayos de los aisladores tenían que ser hechos en institutos oficiales y los ensayos de los aisladores eran hechos en fábrica y entonces me dijeron bueno rechazamos esta oferta porque no cumple con las especificaciones y vamos a la segunda oferta que cumplía con todas las especificaciones pero era casi 4 millones de dólares superiores y lo dije un momento con la primera oferta la UT se está ahorrando casi 4 millones de dólares y la única situación es que no están hechos los ensayos en institutos oficiales vamos a hablar con el contratista a ver si él puede presentar los los estudios correspondientes hablamos con el contratista y nos dice bueno no hay problema los hacemos en fábricas chinas en universidades chinas institutos chinos independientes si los aisladores no pasan los ensayos no hay problema ninguno y si pasan los comprados bueno con esa condición un mes de agosto del año 99 un calor espantoso en China fuimos para allí con la idea de que íbamos a rechazar los aisladores sobre la base que la calidad de China no era la adecuada bueno llego a China vamos a la fábrica y lo primero que me encuentro es una máquina igual 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 a la que tenía Sediver en Italia o sea la misma máquina que tenían los italianos que cada aislador italiano salía a 15 18 dólares con la diferencia que cada obrero chino ganaba 20 dólares por mes y el obrero italiano ganaba 1500 mil dólares por mes primera sorpresa la tecnología de los chinos tecnología excelente segundo lugar vimos la calidad y empezamos a hacer las pruebas en institutos independientes hicimos todas las pruebas y los aisladores pasaron las pruebas sin ningún problema los compramos se instalaron hace más de 20 años que están instalados en el Uruguay han tenido cero problemas paralelamente con los informes que yo hice la misma fábrica vendió aisladores en toda Latinoamérica y en ninguna han tenido problemas ¿qué conclusión sacamos de esto? que de repente hay que tratar y arriesgarse un poquito tratar tratar de tratar de romper un poquito las reglas o sea no ser estrictamente apegado a ellas sino que uno tiene que tener su cuota de flexibilidad en aras de lograr lo mejor al más bajo precio eso es la segunda cosa que quiero comentar bueno tengo más anécdotas más pero vamos un poquito a alguna cosa que les quería mostrar que es nuestra línea de 500 con la avenida de Salto Grande como les dije hay dos líneas de 500 la Palmar Montevideo A y la Salto Grande Montevideo B esas dos líneas están separadas en sus inicios aproximadamente unos 5 kilómetros y las dos llegan a Montevideo en Montevideo está la mitad de la gente del Uruguay y si bien hay algunas líneas que van entre ciudades prácticamente el 80% de las líneas vienen todas para alimentar Montevideo las líneas la represa de Santo Grande la represa de Baygorra la represa de Bonete y la represa de Pantac bueno acá tenemos una vista de las líneas de transmisión cerca de Montevideo otra vista de las líneas esta situación es y era mil días pero a veces sucede esto que fue lo que nos ocurrió en marzo del año 2002 hubo un tornado con una velocidad de viento de 220 kilómetros por hora esta es otra de las cosas que nos ocurrió es la línea Palmar Montevideo A la torre 214 esta torre era un amar fíjense cómo quedó el amar qué pasó fueron fueron torres parculadas para vientos de 180 kilómetros por hora el tornado en la localidad de Juanicó hubo vientos de 220 kilómetros por hora en marzo de 2002 esta que está acá en amarillo es la localidad de Juanicó acá está Montevideo a 20 kilómetros de Juanicó y todas las líneas venían de la represa de todas las represas de Montevideo 500 kilovoltios y 29 de 150 kilovoltios de todas las represas quedaron las líneas por el saludo menos una línea de 500 que vino de Salto Grande a Montevideo es decir que de Río Negro al norte estaba el 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 país abastecido normalmente pero de Río Negro al sur solamente estábamos colgados de la línea de 500 que venía de Salto Grande bueno se formó un comité de crisis y hubo que elegir quien se pusiera al frente de la de las reparaciones ninguno de los ingenieros en UTE había estado antes en una caída de línea de 500 kilovoltios yo había tenido en Salto Grande la caída de dos torres en la línea Salto Grande y Colonia Día la torre 303 y 304 de las cuales afortunadamente tuvimos repuestos mientras sacamos esa línea de servicio se transmitió por al lado del cuadrilato argentino hasta las líneas uruguayas usando Procolonia Elía San Javier y San Javier Montevideo es decir que esa caída que hubo al lado argentino no originó ninguna clase de problemas cuando se cayó la línea de la uruguayo estaba solamente Salto Grande para alimentar a todo el sur del país que tiene más o menos dos millones y medio de habitantes y las centrales térmicas de la tablada y de la central base bueno entonces decidieron no sé yo creo que bastante desafortunadamente elegirme a mí como director del proyecto para restaurar las líneas de 500 kilovoltios que se habían caído bueno qué problemas tuvimos primer problema cuando se compran estructuras normalmente lo que se hace es destinar un 5% alrededor del 5% para la falta de repuestos entonces nosotros tenemos una torre de retención de tal o una torre de tal normalmente cuando se hace una línea yo creo que se hace en base a tratar de economizar Colombia lo máximo que sepa por ejemplo una torre de suspensión S podemos tener 10 versiones la torre estándar S-1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 y para arriba S-1 más 2 más 3 más 4 más 5 la torre estándar más 5 metros o más 10 metros y la torre estándar menos 5 metros ahí por ejemplo tendríamos 10 torres lo mismo los amarros las torres de amarre tenemos torres de amarre para 15 grados para 30 grados para 45 grados y a su vez tenemos por ejemplo la torre estándar la tipo A la A-3 para torres más bajas y la A-3 para torres más altas si multiplicamos 4 tipos de torres por 3 posibles alturas tenemos 12 variantes si a eso le sumamos las 10 de las torres de suspensión tenemos 22 variantes de torres ¿qué es lo que pasa? cuando se cae una línea normalmente queda la torre en el piso y la fundación no se queda bien es decir primero falla la línea y en el caso muy excepcional falla la fundación entonces empezamos a mirar repuestos y de pura casualidad teníamos una torre de amarre las que se habían caído y teníamos dos o tres torres más y de resto no teníamos nada primera cuestión repuestos insuficientes de torres segunda cuestión la formación de la línea de salto grande son tres conductores por fase cada fase tiene cuatro subconductores de cable dobe separado por separadores es decir que por cada vano tenemos doce conductores si nosotros multiplicamos veinte torres por un vano promedio de cuatrocientos cincuenta metros son nueve kilómetros por doce son cien kilómetros de conductor doble no teníamos esa cantidad de conductor doble de repuesto y tampoco teníamos suficientes repuestos de morcetería bueno con ese panorama me encontré para empezar a trabajar y como hicimos para solucionarlo les muestro alguna foto mientras les voy contando bueno primero recurrimos a salto grande salto grande estaba más o menos igual que nosotros quizás en un poquito peor situación porque las bobinas de conductor doble que se habían comprado hacía veinte años veintidós años habían quedado a la intemperie y era aquello un mirame y no te toques uno la soplaba un poquito y se destruía la bobina de de conductor doble bueno por otro lado cómo solucionamos el problema de las torres bueno afortunadamente yo tenía contacto con los medios argentinos porque integraba la comisión veintiuno de trabajo contención y nos pudimos comunicar con la gente de Chocón que nos vendió gentilmente unas dieciocho torres arriostradas de quinientos carriles torres que implicaban colocar arriostras hacer pozos de más o menos eran seis por seis unos cuatro o cinco metros de profundidad donde se ponía una placa de esa placa salían unos anclajes que anclaban la torre de quinientos pivoteaba en el centro la torre y tenía a su vez riendas a los costados bueno acá pueden ver por ejemplo cómo quedaron los conductores desparramados por el campo tuvimos que agarrar y cortar todos los conductores porque estaban caídos estaban rotos pelados era completamente imposible de recuperar acá ven una torre de suspensión caída el tornado así no perdonó nada en la pasada tanto en las líneas de 500 como 150 por el lado de las líneas de 150 teníamos unas estructuras de emergencia que se habían construido hacia unos 10 12 años previendo caída de 150 de 250 pero para nosotros las líneas de 500 eran imposibles que se cajeran o sea que sacando los repuestos que compramos durante la construcción de la torre no teníamos más nada acá tienen otra torre vean cómo quedó la torre después del paso de tornado así parecía y hubiera caído una bomba y hubiera liquidado con todo por suerte los aisladores se pudieron recuperar bastante son aisladores U120 en las torres de suspensión y U210 en la torre de amar acá pueden ver un poquito en función de cómo quedaron los árboles es como se calcula la velocidad del tornado porque los anemómetros al llegar a los 200 kilómetros no marcaron más nada y se calculó una velocidad entre 220 y 240 acá tenemos un camino una torre caída todos los cables atravesados otra vista más bueno este era el panorama que tuvimos bueno nosotros habíamos comprado un equipo para tendido un equipo TESMEC italiano y con ese tendido dijimos vamos a ver qué es lo que podemos hacer no teníamos capacidad en ese momento de hacer un tendido con cuatro conductores por fase entonces conseguimos que la gente de Chocón es la Argentina conjuntamente con las torres nos trajera un equipo de tendido bueno el trabajo fue realmente dantesco en ese mes de marzo llovieron 1500 milímetros que es más o menos la mitad de lo que llueve en todo el año en Uruguay todos los camiones enterrados camionetas enterradas equipos enterrados llovía era realmente una cosa muy 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 fue me acuerdo que estuve más de 40 días trabajando sin parar arrancando a las 6 de la mañana y a las 9 de la noche nos juntábamos todos para planificar los trabajos el día siguiente realmente fue un trabajo que fue muy muy duro bueno finalmente logramos volver a la línea a su funcionamiento pero previamente a eso nos sucedió un una situación muy muy embromada que pasó como yo les dije Salto Grande la línea que venía Salto Grande a Montevideo era la única línea que estaba alimentando el centro y el sur del país con más o menos 2 millones y medio de personas colgadas ahí a los 5 o 6 días de estar en situación de tratar de arreglar la línea de repente a las 9 de la noche apagón total que había pasado nos habíamos quedado sin la línea de Salto Grande que en ese entonces estaba transmitiendo más de 1000 megas o sea que prácticamente del Uruguay del centro al sur totalmente a oscuras bueno que es lo que pasó lo vamos a reenganchar la línea los reconectadores no funcionaron falla monofásica a tierra con los localizadores encontramos la zona aproximada donde podía estar la falla salimos con todos los equipos a buscarla desesperados el presidente de la república llamándonos preguntando qué es lo que había pasado bueno con esa presión fuimos a tratar de localizar la falla y esa falla tiene que ver con el mantenimiento de la línea una cosa que descuidamos en su momento le muestro qué fue lo que falló esto que ven acá son los cuatro conductores de una fase el conductor DOVE y tiene los separadores DAMP de morcela que son separadores amortiguadores que cumplen esa doble función separar los cuatro conductores de la fase entre sí y por otro lado amortiguar las vibraciones si ustedes ven acá esto es una mordaza que tiene un tornillo que tiene una doble cabeza esa doble cabeza tiene un un bulón exterior que se parte al torque que tiene que estar la pieza para que aprieta esta mordaza acá para que apriete correctamente el cable para que no se pase ni la apertura ni que pase ni quede menos esto creo que era no me acuerdo bien la tensión creo que eran tres kilogramos para ahí andaba la cosa el tema el tema está que una cosa es agarrar y ensayar un separador arriba de una mesa cómodamente parado con una clave torquimétrica y otra cosa es instalar un separador en un carrito que va por los cuatro conductores con viento con problemas de comunicación con de repente herramientas inadecuadas lo cual se tradujo en que estos separadores estas tuercas que tendrían que quebrar la tuerca fusible a tres kilogramos de repente lo hiciera a dos dos kilogramos y medio por la imprecisión que implica trabajar el acto que lo que pasó por no hacer un buen recorrido de la de la zona este tornillo se cayó este separador se abrió y el cable quedó rozando en esta zona de acá con la mordaza abierta el cable doble tiene dos capas de aluminio y un alma de acero se fueron gastando estas capas de aluminio se fueron gastando 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 y finalmente quedó solo el alma de acero cuando pasó una corriente de mil amperios por la línea al no estar la parte conductora de aluminio del aluminio la corriente pasaba toda por el alma de acero el alma de acero con ese pasaje corriente se calentó perdió tenacidad se cortó y cayó al sueño resultado falla monofásica bueno estuvimos trabajando hasta las 3-4 de la mañana tuvo que bajar la fase hacer empalmes nueve en la oscuridad por suerte agarramos le dijimos en la opinión pública que había sido un cazador que había roto unos aisladores y por eso había salido la línea sino yo creo que nos mataban a todos bueno el asunto está de que sacando ese incidente no hubo mayores incidentes y pudimos resolver la emergencia pero nos dimos cuenta de que la línea no era infalible quizás por un poco de los problemas del cambio climático no se sabe bien los tiempos recientes no son como los anteriores o sea las grandes perturbaciones atmosféricas se dan con mucha mayor frecuencia y mayor intensidad de lo que se daban en tiempos pasados entonces teníamos que prevenir que no volviera a acontecer lo mismo bueno para ello me mandaron a mí a la parte de estudios y proyectos hacer lo que sería la torre ideal la línea ideal la línea ideal cómo tenía que estar la línea ideal qué tipo de torre qué tipo de conductor qué tipo de morce de ir tratando de ver todas las posibilidades y optimizar de que en caso que se cayera no volviera a suceder lo mismo bueno estuve haciendo dos meses ahí que pasé la parte de transmisión a estudios y proyectos presenté un proyecto me dijeron qué extraordinario qué bueno y la próxima licitación la UTE compró cualquier cosa concretamente compró torres arriostradas con ruedas pero son cosas que que pasan pero hizo una cosa buena también sugerida que fue lo siguiente a raíz de la caída de la línea de 500 en marzo de 2002 necesitamos en 2003 una línea de emergencia de 500 kilovoltios se hicieron se compró ASB ASBB en Canadá muy buenas estructuras y llegaron a Uruguay en el 2005 acá estaba parte de acá estoy yo este que se ve acá soy yo esta es parte de la cuadrilla que trabajaba conmigo acá la pueden ver un poquito más de dos detalles y que es lo que se compran se compraron estructuras para armar 12 torres de suspensión en 500 u 8 torres de suspensión y un amarre en 500 kilovoltios con sus respectivas riendas anclajes helicoidales y programas de cargos esto nos permite el montaje de unos 5 kilómetros de línea 500 kilovoltios o unos 13 kilómetros de línea 150 kb se compró además un equipo manitú para clavar los anclajes helicoidales y montar las estructuras modulares acá tenemos el equipo manitú es este equipo que está acá esto es un adaptador acá se tienen los anclajes helicoidales que se clavan en el piso para las riendas de la torre de emergencia acá tenemos por ejemplo la visión de una torre una chaynet en 500 con sus riendas la están armando y se compraron se pueden armar con estas torres de acá como decía aproximadamente 5 kilómetros de línea de transmisión y como yo le digo después de todo esto finalmente volvió la paz y volvimos a tener nuevamente nuestras líneas en funcionamiento y hasta ahora no hemos tenido necesidad de utilizarlas por tornados si las hemos utilizado por otras actividades como bypass o alguna otra cosa similar bueno ese era un poquito lo que les quería contar a modo de anécdota de algunas de las cosas que me pasaron en mis más de 40 años de lidiar con las líneas y cualquier cosa estoy a las órdenes por cualquier pregunta que quieran hacer me escucha cenny Yeni, ¿me escuchas? Estoy a la orden para contestar cualquier pregunta que quieras hacer con mucho gusto Y desde ya les mando desde Uruguay, desde lejano Uruguay, estamos a bastantes kilómetros Un saludo muy grande para todos Y algo tenemos que agradecer al coronavirus Que nos dio la oportunidad de juntarnos, aunque sea por este medio Todos acá, cosa que realmente no es demasiado fácil Porque una de las cosas que en estos momentos muchas empresas están haciendo Es retaseando la asistencia a congresos Cuando yo digo que la asistencia a un congreso es lo mejor que hay Porque uno adquiere la experiencia de de repente 200, 300 personas Que están trabajando en el mismo rubro que uno Y esa experiencia no tiene precio Bueno, mientras Zeny no me contesta Buenas tardes Guillermo, te hablo Walter Sánchez ¿Qué tal Walter? Me gusto, ¿cómo está? Excelente tu exposición De hecho esperábamos con muchas ansias escuchar tu experiencia y todo eso Como decías, pues nosotros tuvimos la ocasión de encontrarnos hace varios años De video, experiencias excelentes Que hicimos una presentación en el Colegio de Ingenieros Uruguay Exactamente Experiencia que fue muy positiva Aparte de conocer al creador de este software es un verdadero honor Realmente es un software, pero excelente Gracias Guillermo Aquí hay unas consultas que están en el chat que les voy a leer en todo caso No sé si tú lo puedes ver, si no te los leo Bueno Léelos por favor A ver, buenas tardes ¿Qué cantidad máxima de cuerpos se utiliza en una estructura SBB? Una pregunta de VIB contratistas Se llegan a torres de aproximadamente 30 metros de altura Del orden de ahí de 30 a 35 metros de altura La gran ventaja de las estructuras SBB Es que tienen un riel En un extremo de cada una de las estructuras modulares Que permite una grúa ir desplazándose a lo largo de De toda la columna que se va montando Entonces son estructuras que son de muy rápido montaje Nosotros estuvimos viendo entre comprar las estructuras SBB y las estructuras de emergencia Pero realmente ese tipo de estructura con la grúa deslizante en uno de los extremos de las secciones cuadradas Es realmente muy cómodas y muy útiles Gracias, Guillermo Acá hay otra pregunta de Santiago Luna Ingeniero ¿Hoy con qué velocidad de viento se calculan los esfuerzos mecánicos en las líneas de transmisión? ¿Entienden Uruguay? Bueno, en este momento nosotros estamos calculando con un viento máximo de 245 kilómetros por hora Porque Uruguay realmente, aunque no se dice todos los días Es una zona de creación de tornados Por ejemplo, hace un año o algo hubo un tornado que destruyó completamente una ciudad De la ciudad prácticamente no quedó nada Es decir, antes se te dio un criterio y ahora se está haciendo otro tipo de criterio Acá estoy viendo las preguntas Por ejemplo, una de ellas me dice ¿En el Uruguay se hace mantenimiento de lavado de aisladores con drones o algún sistema diferente? Bueno, tenemos un sistema de lavado de aisladores en 500 Que lo usamos para nuestras líneas que están cerca de la costa Con esto tengo una pequeña anécdota La gente de distribución nos pidió a ver si le podíamos lavar los aisladores de ellos De una línea que estaba muy cerca del mar Llegamos el equipo, empezamos a lavar los aisladores Y en el 80% de los casos, la línea terminaba en el piso Entonces, dijimos, ¿qué es lo que pasa? Porque la presión era la presión adecuada, el procedimiento era el adecuado Y la línea terminaba en el piso Es lo que se produce por la oxidación del aluminio La oxidación del aluminio no se ve Es decir, la oxidación del aluminio va de adentro hacia afuera Y cuando el aluminio queda oxidado, se deshace como un polvito Pero hasta aquí no, ¿qué es lo que pasa? Se va oxidando, se va oxidando Pero lo que ves por adentro La oxidación no se ve Y cuando se cae la línea Es demasiado tarde Y hay que volver a atender todo Bueno, acá hay otra pregunta Me dice, ¿con cuánta carga aguanta esa estructura SBB? Bueno, el valor exacto de SBB De la estructura No lo recuerdo en este momento Fíjate que cuando hicimos Las estructuras han pasado 6 años Pero están diseñadas aproximadamente Para soportar un vano de 500, 600 metros De 4 conductores Bueno, acá hay otra pregunta Que me dice, ¿cuál es el problema de Tornado 2002? ¿Hubo otro fenómeno similar hasta el presente? Bueno, han habido problemas Y se han caído líneas de 150 kilovoltios Pero líneas de 500 desde 2002 No se han vuelto a caer ¿Alguna pregunta más tienen? Creo que no hay más preguntas Guillermo Nuevamente Nuevamente le agradecerte Por la participación Yo recuerdo hace un año Dos años creo Cuando coordinábamos unos trabajos Y nos mandabas unas consultas Estaban calculando una línea A 240, 250 kilómetros por hora Entonces a nosotros nos parecía algo irracional Pero en realidad acá no tenemos tanto viento Si hay vientos, ¿se acuerdan de nuestro código? Que son hasta de 150 kilómetros por hora Efectivamente, me decían Esa es la forma que hoy en día Tenemos de 15 kilómetros Y cuando, más con el tipo de sistema Que tenemos De concentración de población en Uruguay Y que las líneas convergen hacia Montevideo Una caída de torres En las inmediaciones De Montevideo realmente Crea un problema muy, muy grande Y difícil de solucionar Bueno, acá hay una pregunta más Nueva pregunta, Jenny Manuel Delso Manuel Delso nos pregunta En la rehabilitación de sus líneas ¿Se han incrementado más torres de anclaje Para mejorar los factores de seguridad de sus líneas? Bueno, en las líneas actuales Se ha realizado ahora La interconexión Se ha cerrado Por un lado el cuadrilátero Cerrado el cuadrilátero 500 O sea, no solo están estas dos líneas Sino que se han agregado otras Y la interconexión con Brasil Se ha realizado ahora De acuerdo a cada 10, 11 torres Hay una torre de amar O sea, hemos aprendido De nuestros errores Y que no siempre lo más barato Es lo más económico Porque ya les cuento Con la caída de estas torres De 500 Tuvimos que hacer los empalmes En cualquier lado Y realmente no quedó Estéticamente bien la línea Se nota Los separadores están girados O sea, los conductores Los cuatro subconductores No están a la misma altura En muchos lados Pero eléctricamente Y mecánicamente funciona Pero aprendimos Un poco de esa experiencia ¿Algo más? Sí, creo que siguen llegando preguntas Acá hay una más A ver ¿Qué criterios hay Al construir líneas de transmisión Sobre el agua? Bueno Nosotros no No tenemos Salvo los cruces de ríos Que normalmente Se Utilizan torres A mayor altura No tenemos Realmente Grandes líneas Sobre el agua Cuando sí tenemos que hacer Una fundación Sobre agua Normalmente Normalmente Lo que se hace Se hace un pilotaje Sobre esos pilotes Se hace Cuatro fundaciones De repente O se hace una platea Y sobre ellas Se hace la torre Pero Las cantidades De torres Que tenemos Metidas sobre agua Son muy escasas Realmente No tenemos Una experiencia Grande En construir Todo En el agua Gracias Acá hay una pregunta Más Nelson Otanes ¿Cómo procedemos Si tenemos Líneas en caliente Paralelas A las de la reparación? Bueno Aterrar Lo más Que se pueda Esa es El tema De Tratar De que Las corrientes Inducidas Sean Lo voy a decir La máxima cantidad De elementos Que se pueda Poner a tierra Ya Los propios Líneas Cuando suben A la torre En el traje Una grampa Con un cable Conductivo Que lo tienen Poner a torre Nosotros Hacemos Mantenimiento Con tensión O sea Que nuestros Torreros Tienen Un 95% De los Torreros De transmisión Hacen Mantenimiento Dentro De líneas Con tensión O sea Todo Trabajo Con tensión Que es Traje conductivo Con capucha Zapatos Conductivos Y Y Los Elementos Para Ponerse En contacto Con la línea Bueno Todas Esas Elementos Lo utilizamos Cuando tenemos La inducción De una línea Cerca Gracias Guillermo Acá hay Tres Preguntas Más Para poder Cerrar El tema A ver Una pregunta De Cristian Fernando Estrella En el tornado Del 2002 ¿Hubo Afectaciones A otras Estructuras Como Subestaciones O la Afectación Fue Solo A las Líneas De Transmisión Bueno Estuvo Afectado Lo que La parte De estaciones Afortunadamente En esa Zona No Hubo Pero Lo Que Fue La La parte De Casas Casas Con Techos Volados Casas Destruidas Los Cultivos Destrozados Bueno Por suerte Acá Tengo Una Chiquita Para Contar Estaban Organizando Todo El Trabajo De De La Línea Teníamos Un grupo De Ingenieros Estaban Comandando Cómo Iba Estas A La Reestructura Y En eso Me Llaman Por Tele Y Una De Mis Ayudantes Me Dice Guillermo Te Llaman De Presidencia Yo Pensando Que Era Preside A Fulano Que Es Presidente De Momento Que Lo Llamo En 20 Minutos No Me Dice Es El Presidente De La República Que Te Samos Bueno Ante Semejante Petición No Podía Menos Que Atender Me Llaman El Presidente De La República Yo Dije Preocupado Por La Situación A Ver Cómo Es Que Vamos A Resolver El Problema El Presidente Me Dice Ingeniero Quiero Decirle Que En La Zona En Que Cachero Las Torres Hay Unos Viñedos Con Unas Cepas Francesas Que Cada Vino Producido Ahí Vale Arriba De 100 dólares Si Ustedes Llegan A Romper Una Sol Ojita De Esa Cepa Se Colgado Y Su Cadáver Quedará Como Ejemplo Para La Futura Generación Eso No Me Lo Olvido Más Por Suerte No Entramos Si Bien Rompimos Un Poquito Usted Fue Muy Generosa En La Compensación A Los Productos Que Tengan Sus Precios Afectados ¿Alguna Otra Pregunta Más? Bueno Siguen Llegando Las Preguntas Pero Vamos A Tratar De Terminar Lo Acá Hay Un Comentario De Fren Que Comenta A mí Me Tocó Trabajar Una Pata De Una Torre Entiendo En el Agua Y A la Final Si se Le dio Solución Y La Gran Solución Fue Nivelar Y La Fundación Quedó En el Agua Entiendo Que Es Un Comentario A La Pregunta Anterior Acá Hay Otra Pregunta Correcto Una Consulta ¿A qué Se Debe Cuando Una Estructura Está Con Demasiada Demasiada De Inducción Y El Sistema Puesta Tierra Está Bien ¿Me Puedes Repetir Por Favor Ni Bueno Un Poco Entiendo La Pregunta La Pregunta Es Que El Sistema De Tierra De Puesta Tierra Está Bien Pero La Estructura Tiene Mucha Inducción ¿A qué Se Debe Según Su Experiencia Bueno En Primer Lugar Hay Que Revisar La Puesta Tierra Lo Que Nosotros Medimos Como Una Tierra Buena Es Una Resistencia De 10 Si La Estructura Normalmente Tenemos Dos Cabalinas O La Longitud De Dos Métros Cuarenta Que No Siempre Se Entierra En Su Totalidad ¿Qué Es Lo Que Pasa Cuando Se Está Construyendo La Línea Una Jabalina De Dos Métros Cuarenta Y Copper Como Tiene Que Hacer Es Muy Difícil De Entragar Entonces ¿Qué Hacen Los Linieros Barrios Hacen Y La Cortan Más O Menos 80 90 Centro Y Ya Con Dos Con Un Métro Y Algo Es Fácil De Agarrar Y De Clavar Con Dos Métros Cuarenta En Centro Lo Que Es Clavar Una Varilla Mucho Más Tanta Que Uno Tiene Que Subiste Un Escalerio Con Un Metro Con 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 Una Más Es No La Clava No Son De La Naturale Adecuada Otro Problema Que Sucede Es Que Se Sulfata La Y La Javarina Cuando Se Sulfata Es Unión La Javarina Deja De Trabajar Habría Que Agarrar Y Desapar Algunos De Los Pozos Y Ver En Que Estado Está La Unión Con La Javarina Y Si No La Otra Posibilidad En Caso De Que Siga Habiendo Problemas De Inducción Es Hacer Un Contrapeso Radial Gracias Guillermo Realmente Excelente Tu Presentación Agradecido De Las Respuestas De De Aquí Hay Como Seis Preguntas Más Bueno En Todo Caso Me Gostaría Dejar A Tu Criterio Porque Sabemos Que Debes Estar Cansado Todavía Tenemos Tiempo Lo Dejo A Tu Criterio Si Lo Respondemos O Lo Dejamos Para Mandarlo Por Correo O Algo Así La 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 Mandamos Por Correo Un 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 Gracias Gracias Ingeniero Vamos A Hacer Un Pequeño Dejamos 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 Dejamos